La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA promoverá que la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas se instale de empresas dedicadas a la transformación de productos del campo, en especial de verduras y frutas como papaya, limón, mango, berries, guayaba, coco y plátano. El titular de la dependencia estatal, Israel Tentori García, informó lo anterior y destacó que se tienen en puerto otros proyectos estratégicos para el área de influencia de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas, como la instalación de 300 jaulas en la presa de Infernillo para producir anualmente 27.000 toneladas de tilapia. Para concretar este proyecto, que generaría alrededor de 4.000 empleos directos, se prevé una inversión de 70 millones de pesos aportados por los gobiernos estatal y federal a través de la CEDRUA, la Zagarpa, la Cuanapesca y Compesca. En una primera etapa se producirían 14.127 toneladas, se generarían 875 empleos, la inversión de los 70 millones de empleos de pesos estarán destinados a la adquisición de la infraestructura, la mejora genética de la tilapia, la engorda y la comercialización. Además, recordó que con el objetivo de crear más de 4.000 empleos, detonar el desarrollo y fortalecer la productividad de las regiones Tierra Caliente y Sierra Costa, se instalará un rastro tipo de inspección federal en el municipio de Mújica, el cual coadyuvará con el desarrollo del sector ganadero, fomentará el empleo y permitirá la exportación de carne hacia los Estados Unidos y el continente asiático. Tentori García expuso que Michoacán cuenta con poco más de 1.835.000 cabezas de ganado de carne y doble propósito, así como 64.000 cabezas de ganado productoras de leche.